Ese es un asunto de ellos, también el PRI ya se está deslindando, porque ya hablaron de que renuncian a la política neoliberal, que no aceptan ya la política que impusieron presidentes periodistas. Sí, todo es válido. No, yo creo que sí es importante que ellos hagan un análisis, es muy buena la autocrítica y pueden ellos regresar a sus orígenes. Yo siento que al PAN le perjudicó mucho el salinismo, porque aun cuando sus posiciones en política económica coincidían, el PAN surge para oponerse a la expropiación petrolera y al reparto agrario. Y Salinas hace lo mismo, empieza con la privatización del petróleo y a desaparecer el ejido, pero había panistas doctrinarios, sobre todo había un poco más de decencia en los fundadores.